Hoy el Ministerio de Salud de la Nación informó que por primera vez se detectaron más de 12.000 casos de coronavirus en 24 horas. Con esta cifra ya hay más de 450.000 infectados confirmados en todo el país. Además se reportaron 245 muertes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El presidente pidió reducir la circulación para colaborar con el sistema sanitario. Alberto Fernández afirmó que el país va a superar la pandemia y pidió extremar los cuidados. Aseguró que no va a permitir que se sature el sistema de salud. En tanto, las autoridades del Hospital Fernández dijeron que la ciudad está lejos del colapso sanitario. Restricciones para el consumo en bares y restaurantes. El gobierno nacional formalizó la autorización para instalar mesas en espacios abiertos de los locales gastronómicos de la ciudad. Pero limitó la medida al espacio público y la prohibición se dio para patios y terrazas. El gobierno de la ciudad ampliará 15 áreas peatonales desde el fin de semana para aumentar la cantidad de pesas en las veredas y calles. Axel Kicillof recibió a los intendentes del Gran Buenos Aires para abordar la toma de tierras. En la reunión del gobernador con jefes comunales se estableció un sistema de alerta temprana entre los municipios y los ministerios de Seguridad y Justicia. Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad asistirá a las poblaciones vulnerables que padecen déficit habitacional. Y los anticuerpos contra el COVID-19 permanecen. Después de cuatro meses, lo determinaron científicos islandeses. Durante un estudio para medir la respuesta inmune al coronavirus, se efectuaron seis ensayos con más de 30.000 personas. Mientras tanto, India superó el récord mundial de contagios con más de 83.000 casos en tan solo un día. Y River no entrena más. En la burbuja sanitaria de Seiza, el club desarmó el dispositivo de aislamiento y todo el plantel fue liberado. Los últimos testeos de COVID-19 dieron negativo y los entrenamientos continuarán viernes y sábado, pero sin concentración. La decisión responde a la necesidad de liberar a los futbolistas antes de comenzar con la Copa Libertadores el 17 de septiembre ante San Pablo. Durante un acto en la planta de Pauyot, el presidente Alberto Fernández aseguró que el país va a superar la pandemia de coronavirus. Pidió la colaboración de la gente para reducir la propagación de la enfermedad. Vamos a superar la pandemia. Nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo. Sabemos que estamos en un momento difícil, que la pandemia no ha terminado, que debemos cuidarnos mucho, que debemos usar ese barbijo, tomar distancia y que todo lo que podamos preservarnos en nuestra casa y circular por las calles, eso va a ser lo mejor. En una entrevista en el canal TN, el presidente se refirió a la posibilidad de aplicar nuevas restricciones y aseguró que puede haber un botón rojo. Afirmó que no va a dejar que se pierda el esfuerzo realizado y que la situación sanitaria llegue a un punto de colapso. Además, reiteró que no hay una cuarentena debido a que no existe un encierro total de la sociedad. Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que en el AMBA se mantiene la situación sanitaria de los últimos días y remarcaron que las medidas individuales de protección contra el coronavirus colaboran con el sistema de salud. La situación es la misma que venimos comentando en las últimas semanas, varias semanas. La situación en el AMBA, la situación de aumento en el resto de las jurisdicciones. No sorprende, pero no deja de conmover el compromiso del equipo de salud, de los trabajadores y las trabajadoras de salud para seguir dando respuesta en este momento, representando no solamente al AMBA, sino a cada trabajador y trabajadora del país, de cada rincón de nuestro país, necesitan que nos cuidemos, que necesitan que podamos percibir el riesgo, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque se haga largo, aunque no nos guste, estamos en esta situación inédita de una pandemia, el virus está. Por su parte, la Facultad de Medicina de la UBA difundió una carta que sostiene que la situación sanitaria va a empeorar si no se toman medidas adicionales para prevenir los contagios. Los académicos señalan que los trabajadores de la salud están agotados y piden incorporar personal y equipamiento. Cuestionan el aumento de la circulación de personas y afirman que no es posible que la libertad de tomar un café exponga a más pérdidas de vidas. Y por otro lado, el director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, que afirmó que la Ciudad de Buenos Aires está lejos del colapso sanitario. Contó que el Hospital Fernández están ocupadas allí un poco menos de la mitad de las unidades de cuidados críticos. Está cómodo el Hospital Fernández y el sistema de la ciudad está cómodo en general. ¿Usted diría que hoy estamos lejos de la saturación del sistema sanitario en Ciudad de Buenos Aires? Absolutamente, absolutamente. El problema de los médicos de trato intensivo es absolutamente cierto. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque el especialista en trato intensivo es un recurso escaso. El Ministerio de Salud de la Nación informó la cifra más alta de casos diarios de coronavirus. Se registraron 12.026 nuevos casos y el total asciende a casi 451.200. La ciudad sumó 1.411 positivos y la provincia de Buenos Aires 6.990. Entre las provincias, con más casos notificaron en las últimas 24 horas, están Santa Fe con 764, Mendoza 544, Córdoba se notificaron en las últimas 24 horas 449 contagios, Jujuy 357, Corrientes 330 y San Juan 329 contagios. Además, se registraron 245 muertes entre los reportes Matutino y Vespertino. De esta manera, el total desde el inicio de la pandemia es de 9.361 fallecidos. La cantidad de pacientes en terapia intensiva subió y llegó a 2.394 personas. Esto representa una ocupación a nivel nacional del 61,1% y en el área metropolitana del 68,2%. Y el Gobierno Nacional oficializó la medida que permite que en la ciudad de Buenos Aires los bares y los restaurantes se puedan ubicar mesas en la vereda con protocolo sanitario. Sin embargo, sorprendió la decisión de no habilitar el ingreso de clientes a patios y terrazas. Con esta decisión, la cantidad de locales gastronómicos que podrían abrir se reduce de 8.000 a 1.800. Desde el Gobierno de la ciudad deslizaron que la medida generó sorpresa y que ya tenían elaborado un decreto previendo que patios interiores y terrazas estén habilitados y aptos para instalar mesas. Además, la normativa nacional especifica que las personas que consuman en el espacio público de estos locales deberán tener una distancia mínima de 2 metros entre sí, utilizar el tapabocas y cumplir con protocolos sanitarios. También especifica que se debe garantizar la organización de clientes por turnos y ratifica que los empleados no podrán usar transporte público para acceder a su trabajo. Vamos a seguir conversando con el Gobierno Nacional y evaluando la posibilidad de, en una segunda etapa, sumar entonces las terrazas y los patios, pero siempre al aire libre en estas primeras etapas antes de empezar a pensar en lugares cerrados. Y el Gobierno de la ciudad informó que a partir de este fin de semana creará 15 nuevos espacios peatonales para que se pueda aumentar la colocación de mesas y el distanciamiento social. El programa fue presentado por el Vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, acompañado por el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y la Ministra de Espacio Público, Clara Musión. Los trabajos en la calle Fernández de Enciso, en Devoto, uno de los trayectos elegidos para peatonalizar, terminarán el sábado por la mañana. Pero la medida ya rige desde hoy hasta el domingo a la medianoche. Es que para terminar de pintarla deben esperar el secado posterior a la limpieza. El mecanismo es similar en todos los barrios. Estamos sumando a la ciudad 15 nuevas áreas peatonales transitorias, que lo que nos va a permitir es ganar espacio público. Las calles seleccionadas serán peatonales desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. La iniciativa forma parte de un plan integral a largo plazo y desarrollado de manera gradual, intentando fomentar las actividades al aire libre. Está comprobado que el virus se transmite menos en los espacios abiertos. Y como a partir de este lunes comenzaron a abrir los locales gastronómicos y sacar sus mesas y sillas a las veredas, queremos ganar más espacio para poder seguir garantizando que las personas puedan realizar estas actividades de forma cuidada y segura. Sin embargo, dado el contexto, tanto el jefe de Gabinete Porteño como los funcionarios presentes en el anuncio hicieron hincapié en el cuidado y el cumplimiento de los protocolos y las medidas de prevención. Estas nuevas aperturas de actividades no significan una relajación en el cumplimiento de estas medidas, que son claves para que podamos seguir este camino gradual, pero sostenido de vuelta a la normalidad. 85 cuadras serán peatonares cada fin de semana en esta primera etapa, lo que beneficia, según autoridades del Espacio Público Porteño, a 700.000 vecinos y 1.700 locales. En este contexto, la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad informó que se aprobó el protocolo para el uso de espacios comunes en edificios. La normativa alcanza a sectores de parrillas, terrazas, canchas de tenis, parques y lavaderos. Según lo dispuesto, se deberá implementar un sistema de turnos para evitar contacto entre personas que pertenezcan a diferentes viviendas y además estará prohibido el uso para personas ajenas al edificio o que sean consideradas con factores de riesgo. En el caso de las parrillas, se recomienda la presencia de solo una persona que cocine y en el caso de parques y terrazas, se establece que puede haber una persona cada 15 metros cuadrados. Sepultaron los restos de Facundo Astudillo Castro en la localidad bonaerense de Pedro Luro. En el velatorio estuvieron presentes los amigos y familiares, mientras que afuera de la sala los vecinos se acercaron para acompañar y pedir justicia. Por otra parte, uno de los abogados de la querella informó que hallaron rastros de Facundo en un patrullero de la policía bonaerense. Un perro fue el que marcó el asiento trasero donde encontraron una tela con cabellos que enviarán a peritar. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires se realizó una marcha en la Plaza de Mayo para pedir por el esclarecimiento de la muerte de Facundo Castro y la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. La manifestación fue convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y participaron organizaciones sociales, partidos de izquierda y organismos de derechos humanos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, reiteró su reclamo para que el gobierno no postergue más la fecha de reapertura de vuelos comerciales. Los viajes están suspendidos desde fines de marzo y la fecha de regreso fue aplazada en varias oportunidades. La asociación advirtió que les preocupa que Argentina se convierta en otra Venezuela, país que pasó de ser un mercado clave de la aviación a tener una conectividad internacional muy limitada. La entidad también pidió ayuda financiera y asistencia para las líneas aéreas. El expresidente Mauricio Macri regresó a la Argentina luego de más de un mes en Francia y Suiza. El dirigente de Juntos por el Cambio arribó junto a su esposa Juliana Aguada y a su hija menor Antonia. Su viaje, el segundo al exterior, desde el inicio de la pandemia había generado críticas del oficialismo y también dentro de Juntos por el Cambio. El exmandatario y su familia cumplirán la correspondiente cuarentena de 14 días en la quinta de los abrojos. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederica, aseguró que las tomas de tierras representan actos ilegales prohibidos por la ley y expresó la preocupación del Gobierno Nacional por estos hechos. Y además, River, que desarmó la burbuja sanitaria en Ezeiza y todo el plantel fue liberado luego de los testeos de coronavirus, que dieron negativo. Por su parte, Boca, que busca volver a los entrenamientos con los jugadores, que dieron negativo en el test. Quédense porque estos y otros temas están aquí en Instantes, en Noticias a las 20.30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara. Después de toser o estornudar. Después de ir al baño. Antes y después de cambiar pañales. Antes de preparar y comer alimentos. Antes y después de visitar o atender a alguien enfermo. Después de tirar la basura. Después de tocar las manijas de las puertas. Después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. No es ahora tenemos más datos que antes. Tenemos distintos datos o tenemos datos de lugares que pensamos que nunca pensábamos. Los trabajos. Historias de vida con un denominador común. La pasión por emprender. La mochila que vas cargando de emprendedores cada vez más pesada. Hoy por ejemplo yo llego a la oficina y para mí las 115 personas que trabajan en Big Box son una responsabilidad enorme. Magistrales con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22. Canal de la Ciudad. El gobernador Axel Kicillof recibió a los intendentes del Gran Buenos Aires para abordar la problemática de la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de la reunión se estableció un plan de acción que incluye una mesa de trabajo conjunta entre la provincia y los municipios de Lamba para dar un abordaje integral a la temática. También se estableció un sistema de alerta temprana entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos. Por su parte el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren déficit habitacional. La Ministra de Seguridad de la Nación aseguró que las tomas de tierras representan actos ilegales prohibidos por la ley. Sabina Frédéric expresó su preocupación y la del Gobierno Nacional por estos hechos de usurpación de tierras, como dijo, que se vienen registrando. Nosotros creemos que en este tipo de acciones que por supuesto son ilegales, las tomas de tierras son ilegales, la ley las prohíbe. Es justamente por eso que la justicia es la primera que interviene. También se refirió al tema del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien aseguró que nadie puede negar el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires, pero la solución no puede ser el delito. Además agregó que detrás de la necesidad se esconden barras bravas y punteros que utilizan a la gente. La toma es una respuesta a un problema y esa respuesta es distinta en cada una de las tomas. Hay, obviamente, que uno de los delitos que más se está organizando en este momento son las tomas de tierras, donde atrás de una necesidad se agazapan abogados, contadores, punteros políticos, barra brava. Todo lo que anda dando vuelta por ahí se organiza a través de esto. En la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el área del conurbano fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados como en Guernica y en Presidente Perón y complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o paralizadas como el denominado Barrio Acumar en González Catán. El área abarca 43 kilómetros cuadrados de extensión. Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, los distritos donde se registraron la mayor cantidad de tomas, La Plata, La Matanza, 3 de febrero, Merlo, José C. Paz, Moreno y Presidente Perón, entre otros. Otro de los temas del día, el Ministerio de Educación le propuso al gobierno porteño entregar 6.500 dispositivos tecnológicos de conectividad para los chicos de sectores vulnerables. Además, desplegarán promotores del Ministerio de Desarrollo, la UBA, el ENACOM y el portal EDUCAR para que realicen un abordaje socioeducativo en esos hogares. Durante el encuentro no se trató el proyecto del Ministerio de Educación de la Ciudad para la reapertura de escuelas como espacios digitales que el viernes pasado se había presentado con una nueva ampliación del protocolo que había sido rechazado. La intención es abrir progresivamente 634 escuelas para que funcionen como espacios donde los alumnos puedan conectarse digitalmente. Los funcionarios acordaron realizar una reunión con los ministros de Salud de la Nación y de la Ciudad, justamente para evaluar la situación epidemiológica. Un grupo de trabajadoras sexuales reclama cupo laboral, trans y además garantías para desarrollar su trabajo en la zona de Palermo. Levantando sus carteles hacia los conductores, se pararon sobre la avenida del Libertador. Porque nosotras queremos volver a trabajar, necesitamos trabajar, que es el único trabajo que tenemos. Es el único trabajo que tenemos. Y yo creo que el gobierno ya deje de hacer vista gorda a nosotras. También en sí nos ayudaron con mercadería, con muchas cosas que todas las compañeras recibíamos, que eso se lo agradezco de parte de todas las compañeras que nos tuvimos. También buscamos nosotras pagar nuestras cuentas. Las historias para sobrevivir estos más de 5 meses sin ingresos son distintas. Yo soy extranjera, yo soy de Perú, pero gracias a mi familia en Perú que me pudo enviar dinero, porque lamentablemente yo tengo que pagar un alquiler, yo tengo que pagar las expensas. Aunque eran pocas, el reclamo llegó a las calles y el tránsito estuvo detenido por casi dos horas. El colectivo de trabajadoras sexuales exige alternativas y cupo laboral para poder volver a ejercer su actividad. Sin embargo, aún no existe un protocolo elaborado para el trabajo sexual. Ya esa información con respecto a cuidado, con el cliente, eso ya es una información que ya está socializada. Eso ya lo sabemos. Ahora ya sabemos cómo cuidarnos, ahora queremos ejercer. Con barbijo y manteniendo la distancia, se desconcentraron del lugar y sentenciaron que ante la falta de respuesta, esta noche volverán a trabajar. Hoy vamos a salir. Si nos detienen a una, nos van a detener a todas. Mañana tenemos que marchar, marcharemos. Cortaremos el obelijo, cortaremos congreso, haremos, pero vamos a ser escuchadas. Científicos islandeses Científicos islandeses determinaron que los anticuerpos contra el COVID-19 se mantienen después de cuatro meses de diagnosticado el virus. Lo comprobaron en un estudio cuyo objetivo es medir la durabilidad de la respuesta inmune, humoral, un mecanismo de defensa del cuerpo humano a la infección del coronavirus. Se efectuaron seis ensayos para medir anticuerpos en más de 30.500 personas, lo que representa el 8,4% de la población de Islandia. Bolivia alcanzó un nuevo pico diario de muertes por COVID-19. Luego de un marcado descenso de casos en los últimos días, el país se reportó 102 fallecidos y es la cifra más alta diaria desde el inicio de la pandemia. Es el cuarto país con mayor índice de decesos respecto a los infectados y atravesó un colapso de los cementerios. Bolivia superó los 118.000 contagios y las 5.200 muertes, mientras ingresó a una etapa denominada post-confinamiento con menos restricciones. India rompió su propio récord mundial de contagios de coronavirus con más de 83.000 casos en tan solo un día. La cifra total superó los 3.800.000 contagios y las autoridades alertaron que a este ritmo podría convertirse en el segundo país con más infectados desplazando a Brasil, que se acerca a los 4 millones. Además, India reportó más de 1.000 muertes en las últimas 24 horas y superó el total de 67.000 decesos, mientras el gobierno avanza con el plan de reapertura de actividades. Así protestaron contra la violencia, policía policial los familiares de un joven afroamericano de 18 años baleado por un policía en Washington. Los agentes implicados aseguran que el adolescente portaba un arma mientras su familia exige esclarecer el hecho y recrudecen las protestas. Además, se difundieron imágenes de otro afroamericano que murió asfixiado por la policía en Nueva York mientras estaba desnudo y esposado. El hecho ocurrió en marzo y se determinó que fue un homicidio causado por complicaciones de la asfixia en el marco de la restricción física. La red social Facebook anunció que bloqueará los mensajes políticos antes de las elecciones en los Estados Unidos. De esta forma, su fundador Mark Zuckerberg intenta contrarrestar las acusaciones de haber contribuido con el triunfo de Donald Trump. Se van a prohibir los anuncios y mensajes políticos una semana antes de los comicios presidenciales del 3 de noviembre. River desarmó su burbuja sanitaria en Ezeiza y todo el plantel fue liberado luego de los testeos de coronavirus que dieron positivo, perdón, negativo, dieron todos negativos y por eso los liberan. Los entrenamientos seguirán viernes y sábado pero sin concentración. La decisión del cuerpo técnico obedece a la necesidad de liberar a los futbolistas para que estén con su familia antes de que comience la Copa Libertadores en la que el millonario tendrá dos partidos consecutivos como visitante. Además, tendrán que trabajar en modo burbuja sanitaria antes y después de viajar a Brasil y a Perú para enfrentar a San Pablo y Binacional. Los partidos serán el jueves 17 y el martes 22. Con 18 jugadores del plantel de boca positivos de COVID-19 la dirigencia del club hace gestiones ante el Ministerio de Salud bonaerense para que puedan entrenarse los que dieron negativo junto con aquellos que estaban fuera de la concentración en el hotel de la zona de Ezeiza. Boca Juniors ya suma 26 casos positivos de los cuales 18 son futbolistas del plantel profesional 9 de los cuales integran la base titular habitual del entrenador. Todo el plantel de boca mañana volverá a realizarse los testeos de PCR. Lionel Messi que evalúa la posibilidad de jugar un año más en el Barcelona y cumplir su contrato hasta junio 2021. Su padre y representante Jorge Messi al ser consultado si existía la posibilidad de que su hijo se quede y se vaya libre dentro de un año. Contestó que sí. Durante la reunión que mantuvo con el presidente del Barcelona se habría ratificado el deseo del jugador de ponerle fin a su contrato con el club pero Josep María Bartomeu le habría aclarado que su salida sería posible solo mediante el pago de 700 millones de euros que fija la cláusula de rescisión. Te contamos la información de cómo va a seguir el tiempo. Y finalmente el radar no detecta lluvia cerca de la ciudad después de tantos días de lluvia que hemos tenido pero permanece el cielo parcialmente nublado con 11 grados de térmica, baja la temperatura en la madrugada y atención que habrá mucha niebla. Va a amanecer despejado pero rápidamente aparecerán algunas nubes con una mínima esperada de 7 grados. Por la tarde algo más agradable pero todavía con algo de nubosidad una máxima de 18 grados. La noche volverá a estar nublada. Se espera una temperatura de 14 grados. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias, por supuesto, a las 20.30. Quédense en el canal de La Ciudad. Soy el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y nuevamente en esta misma señal a las 22 nos reencontramos con todo el análisis en Hoy nos toca. Gracias.